Espero que te guste mi sorpresa y además le hemos hecho un día en la que pega una capa así que tú supieras. Acostado en casa te tengo. Así que espero que te guste. Vale, aunque ahora estamos en Sevilla, en uno de los patrios sevillanas de tu tierra, no de la mina. Pero quería que supieras que te han llamado a una gaditana a pesar de que tú con los caminos no te iban nada y te ha tocado el ateillo. Intentaré que por lo menos conozcan un poquito mi tierra ya que sigo hacia ella, no es más que una vez que conmigo. Porque la pueda conocer un poquito por aquí y después yo pueda llevarte a ella. Y seguidamente pues darte, no sé, un poquito de unos minutos de grabación para que hubiera un poquito conmigo en casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.